¡Ja, ja, ja! Señor, su cena estará lista dentro de un momento. Muchísimas gracias. ¡Ah! ¿Quién de los dos va ganando? Ella. Buenas noches, señor. Queremos una buena cena. Sí, señor. ¿Y abundante? Por supuesto. Y tráiganos algo de beber. Ahora mismo. Ande, juegue. Oh. Cinco y uno. Qué mala suerte. ¡Vamos! 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 ¿Y quién era ese al que maté un amigo tuyo? ¡Vamos! 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 Tú, el de la chistera. Has matado a Charlie porque él mató a tu amigo, ¿eh? Así es. Pues ocurre que Charlie era buen amigo mío. Así que a ver si repites el truco. Yo de usted lo soltaría, amigo. ¿Es a mí? A usted. Si a usted no le importa. Por lo visto, siempre hace falta más de uno. Porque no valen ni un comino. Recoge tu revólver. ¿Qué? ¿Quieres volver a intentarlo ahora? Recoge el revólver. ¿Contra él o contra usted? Primero a mí. ¿Por qué usted primero? ¡Recógelo! Oiga usted, señor. Después me lo dirás. ¡Tiene que ser ahora! ¡Cállate! ¡Anda! ¡Eres muy fogoso con un crío delante! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Cálmese, amigo! No me puedo arriesgar a que me quiten otro hombre. ¿Me permite ocupar el puesto de Milt? No tienes mucha fe en mí, ¿verdad, Nels? La fe puede mover montañas. Pero no vencer a un gatillo rápido. Solo he sabido de tres hombres que tengan su rapidez. Uno soy yo. Otro está muerto. Y el tercero es Cole Thornton. Hay un cuarto. ¿Y cuál de esos dos es usted? Soy Thornton. ¿No te alegras de no haberlo hecho? Recoged las armas. Los dos. Sin hacer tonterías. Como él os ha dicho. Sin hacer tonterías. Y sacad a ese de aquí.